Varias ex colaboradoras de una reconocida IPS denuncian incumplimiento en el pago de sus liquidaciones. Aseguran que les han planteado varias fechas para ponerse al día con ellas, pero el dinero prometido no llega. No nos contestan, no nos abren la puerta, no nos dan ni siquiera el como algo decirnos tal día nos pagan. No, o sea, nos tienen a nosotros así hace rato. Hay unas compañeras que se han dado hace un año, no les han pagado siete meses, tampoco les han pagado. Yo ya estoy cumpliendo tres meses con hoy y no me han pagado. Estamos ahí y ninguno nos da respuesta, que es que es nuestro pago, porque así nosotros trabajamos para ustedes. Entonces ustedes nos contribuyen a nosotros con nuestro pago y no estaríamos molestándolos aquí. Ya nos tienen a nosotros hace rato viniendo y viniendo y no nos dan respuesta. Denos una respuesta pronta, porque realmente necesitamos que nos paguen. Según las afectadas, hace más de tres meses se esperan el pago de una suma cercana a los 20 millones de pesos. Vía telefónica consultamos a un representante de la entidad para saber cuál es la situación del compromiso económico. Nuevamente reitero, ¿cuál sería como el compromiso, el paso a seguir, qué piensan hacer? La verdad es muy altamente posible que tengamos unos recaudos importantes que nos permitan cumplir con los compromisos. Si usted me habla de una fecha, yo le podría dar el 14 de julio como fecha para cumplir con esos compromisos. Preliminarmente, por supuesto, si se dan los recaudos. ¡Gracias! ¡Gracias!